La cercanía de la zona de convergencia intertropical genera un importante aporte de inestabilidad, lo cual aunado a factores locales como las cálidas temperaturas matutinas y el ingreso de brisas marinas han generado desarrollos nubosos importantes, propiciando fuerte actividad lluviosa y eléctrica en el Pacífico Sur. Según el Instituto Meteorológico Nacional, las precipitaciones se extenderán a las primeras horas de la noche en el Pacífico. Asimismo, se le da seguimiento a la onda tropical 36. La misma avanza sobre el este de Colombia, según los últimos análisis, se estima que puede arribar a Costa Rica entre la noche de miércoles hacia la madrugada de jueves. Por ello, los altos niveles de saturación de suelos prevalecen en el Pacífico Sur, tanto que se recomienda particular atención. Debido a lo anterior, se recomienda precaución en zonas con vulnerabilidad a inundaciones por saturación del cantarillado. Además, refugiarse en un sitio seguro en caso de escuchar tormenta eléctrica o percibir fuertes ráfagas de viento cerca de las nubes de tormenta, así como precaución por posible caída de ramas de árboles extendido eléctrico, entre otros.